Bienvenidos a mi canal Perú. El candidato Pedro Castillo Terrones continúa primero en la intención de voto para la presidencia del Perú, según la nueva encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, elaborada para la República. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Ya un mes y medio de la segunda vuelta electoral, el candidato presidencial Pedro Castillo lidera la intención de voto con 41.5%, mientras que su contendora Keiko Fujimori alcanza 21.5% según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. De acuerdo al sondeo telefónico, el 21.2% de los peruanos dijo que votaría en blanco o viciado y un 13.5% todavía no define su voto. El candidato de Perú Libre se impone a la lideresa de fuerza popular en todas las regiones, excepto Lima Metropolitana. La encuesta publicada en el diario La República fue elaborada desde el sábado 17 de abril al miércoles 21 de abril en zonas rurales y urbanas del país. Ahí tenemos la ficha, la encuesta en pantalla con los resultados de intención de voto en segunda vuelta. Pedro Castillo obtiene 41.5% de intención de voto, mientras que su contendora Keiko Fujimori 21.5%. Tenemos otros resultados, blanco o viciado, 21.2%, aún no decide su voto, 13.5%, ninguno iría a votar, también ese es otro resultado, 2.2%. Tenemos la ficha técnica, Instituto de Estudios Peruanos. Esta encuesta se ha realizado a 1.367 entrevistados distribuidos en 24 departamentos a personas mayores de 18 años, nivel de confianza 95%. Tenemos que esta encuesta también se ha realizado del 17 al 21 de abril del 2021. ¡Gracias!